¡Suscríbete al canal! Que no sea para robar más lana, pinches lacras, pero en fin, aquí lo que importa es que queremos al sniper, yo es lo que quiero y cuestan 400 créditos, lo cual se me hace muy raro. No pienso gastarme todos mis créditos, no pienso gastarme así 10 mil, ahora sí lo voy a cumplir, no me va a ganar mi pinche necesidad de comprar de a madre. Así que vamos a empezar comprando unos 5, ¿no? Yo calculo que 5 estaría bien, no sé ustedes qué piensen, no sé, me gustaría que me dejaras aquí abajo en los comentarios, o sea, como es costumbre, cuántos packs te tomó que te saliera este personaje, ¿ok? 5, creo que está chido, puede incluir un francotirador Locus, así como diseños de armas temáticos de Drone Locus, está rico, está rico, ¿ok? Está rico. Ok, 3 cartitas, vamos a salir los todos de putazo, a ver qué pasa, no mames, el primer pack. No mames, güey, qué pinche suerte, güey. Ya, me vale más de lo demás, güey, ya me vale más de lo demás, perdón, güey, pero ya me vale más de lo demás, güey. Qué pedo, cabrón. No mames, nada más compré un pack y me salió el primero, güey. Ay, pinche suerte, güey, ok. Creo que ahora lo que sigue es que les traigo un gameplay con el personaje, no sé si quieren, si les guste, este... Creo que es la misma madre, ¿no? Nada más que tiene lentes, es el mismo Drone, pero con lentes. Me vale más de los skins, güey, o sea, ojalá que me salga una repetida legendaria, güey. No sé si te puedo hacer algo más, no creo. Aparentemente no. Así como, cuando no te bañas, cuando te bañas. Cuando sales a la plaza, cuando vas al tianguis. A huevo, güey, pinche diferencia hermosa, güey. No sé si hay alguien de aquí que haya sido afectado por el terremoto de anoche. Que, pues, esto lo estoy grabando como 12 horas después. La verdad es que mi experiencia estuvo muy cagada. Este, estuvo feo el temblor, pero, pues, si hay alguien que haya sido afectado... Un abrazo de aquí hasta allá, vatos, este... Qué culero, qué culero. Pero, en fin, este, espero que todos estén bien. Por acá yo estoy bien, por si alguien se lo preguntaba. Y estoy mejor ahora que ya tengo mi... Acá mi francotirador, que, pues, es una pendejada. Voy a ser mi persona, pero con lentesucos. Saludos para Bruno Aguilar, Image, Abner, Gogdeta, Ángel Fezoy, Bron Edgar, OnyxatrixLol y Alex Gijón. Ellos fueron los primeros en comentar el tuit que pongo en Twitter cada que yo grabo y demás. Ya saben cómo está la dinámica. Si tú quieres aparecer y que te mande un saludito en algún punto del video, que por lo regular es al final, lo único que tienes que hacer es ir a mi Twitter, que te está apareciendo en pantalla. O el link está aquí en la descripción. Y simplemente por ahí cuando yo comente que quien quiera saluditos, nada más vas y le puchas y yo quiero saluditos. Y pum, saludito mandado, ¿eh? Muchas gracias por estar viendo el canal, estar al pendiente por el apoyo que le hemos estado dando a este bello, precioso, que es sobre todo suyo, canal, ¿ok? Nos vemos en el próximo video, cuídense mucho. Mi nombre es Wicho y si te gustó este video, te veré en el siguiente. Cuídate mucho y bye, bye. Chau.